Por más de un siglo, Productos Fernández ha orientado su trabajo a la elaboración de alimentos con altos estándares de calidad. En tal sentido, representantes de esta empresa visitaron la Universidad de Talca para explorar acciones colaborativas. Estamos en dos o tres proyectos con la Universidad y obviamente la idea de esta reunión, esta visita es ver en qué otros ámbitos podemos seguir desarrollando más ideas, áreas comunes en los cuales podemos desarrollar nuestros comunes intereses en el fondo. Áreas que están siendo evaluadas como parte del programa de vinculación con empresas que ejecuta la Dirección de Transferencia Tecnológica de la Casa de Estudios. Compartir experiencias y también obviamente desarrollar algunas acciones o trabajos como en el ámbito de la investigación aplicada, que es un poco lo que hemos estado desarrollando este último tiempo, pero también hemos ido desarrollando otro tipo de vínculos como en el ámbito de innovación social. Involucrarnos de alguna forma y tener una relación con la empresa desde el punto de vista de su estrategia tecnológica, de la forma en que abordan como empresa la innovación como una definición estratégica. Procesos de innovación e investigación aplicada que estarán destinadas a apoyar en los métodos que ejecuta Productos Fernández. Tanto químico, alimenticio, también en otras materias que pueden ser de ámbito tecnológico, profesional, captura de profesionales recién egresados, etc. Yo creo que hay un ámbito y un interés muy grande por tener profesionales y asesoría también de instituciones tan prestigiosas como la Universidad de Alcán. Este acercamiento con PF apunta a poder integrar sus equipos con los nuestros en temas que sean relevantes para su desarrollo futuro, innovación en productos, en packaging, en todos los ámbitos que ellos están trabajando. Y bueno, hoy día es una visita de conocimiento de nuestras instalaciones, nuestros investigadores. Y aquí va a forjarse un desarrollo que esperamos que sea virtuoso para los próximos años. Gestión que con este acercamiento permitirá concretar acciones innovadoras para ser incorporadas por Productos Fernández en la industria alimenticia a través del conocimiento de los especialistas de la Universidad de Talga.